Entrando por primera vez con la cuenta de Zelda Llegué a nivel 5 y hasta aquí he podido llegar Y así me he quedado de nivel Y ahora lo que queda es de pago los ponis La carrera de ponis y spirit Bueno, spirit no es de pago Pero bueno, así me he quedado Que no está mal No está mal lo que todo el equipo de hacer gratuitamente Estoy bastante sorprendida de todo Lo que he hecho hasta ahora Las cosas que he podido hacer gratis Y bueno, no sé si en el futuro también me haré esta cuenta de pago Pero así la voy a dejar Y así se va a quedar esta cuenta